Bueno, vinimos acá al sendero de túnel y vine a volar el dron un ratito, no hay nada de viento, vamos a ver si podemos hacer algunas imágenes, así seguimos viendo más imágenes desde el aire y aprendiendo a manejar este aparatito. Gracias por ver el video. Bueno, ahí ya estamos llegando al túnel, andaban las ballenas que siempre andan por acá y allá hay un barco, un pesquerito. Bueno, acá estoy en túnel en la península isla que se forma, pero está lleno de barco, helicóptero, helicóptero volando bajo así no voy a poder volar el dron. Está volando bajísimo. Para ver las ballenas. Pude enganchar las tres ballenas con el dron, estoy emocionadísimo porque la verdad que para la tercera vez que lo vuelo al dron, haber agarrado las ballenas así desde arriba, impresionante. Espero que haya quedado bien el video, por ahí algunos movimientos son medio bruscos, pero quedaron y ahora justo se escondieron. No están más, hay unos lobitos ahí. Espectacular, re contento que agarré esa toma. ¡Gracias! 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 Justo guardé el dron, las ballenas están acá a 25 metros de la costa, menos 20 metros. Un nene se asustó con la ballena, está ahí llorando, pobrecito. ¡Ay no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy espectacular eh! Aparecieron dos ballenas al final que no las pude agarrar, que estaban re cerquita de nuestro. Pero bueno, dentro de todo quedó Creo que un lindo video Nos estamos viendo en algún próximo video